La expresidenta de Corea del Sur, Park Hyun-ji, rechazó este martes 26 de diciembre ser interrogada en prisión por las acusaciones de que recibió miles de millones de wons del Servicio de Inteligencia Nacional durante su mandato de cuatro años que acabó anticipadamente en 2016 tras ser destituida. Un fiscal y dos investigadores de la Oficina de la Fiscalía del Distrito Central de Seúl visitaron el centro de detención donde se encuentra la exmandataria. La exlíder compareció ante una sala de reuniones donde la estaban esperando, pero rechazó responder a cualquier pregunta, destacó la agencia Yonhap. Park se encuentra bajo detención desde finales de marzo por una serie de cargos de corrupción que involucran a su amiga y confidente íntima, Cho Song-sil. Notimex.